Como sigue el caso Marco Berratti, tenemos noticias. Señores, ¿quién mandó a Keylor Navas al número 2 y a Donnarumma al 1 tiene nombre y apellido? ¿Mbappé sigue en plan egoísta? ¿Cómo le fue a Fabián Ruiz? Y nuestras estadísticas mejor que las de Google y además nuestras poderosas... ...calificaciones. ¡Comenzamos! Saludamos antes que todo y sobre todo a Santiago Almandós, quien nos dio el pitazo de que la hora en Chile habría cambiado. ¡Gracias, crack! Y tenemos noticias de Marco Berratti. Recordar que en este juego contra el Olympique de Lyon sale lesionado a Blagaltier después del partido. Y nos dice que Marco Berratti tiene un golpe que iba a incorporarse directamente con la selección italiana. Pero no será así, va a hacerse estudios mañana en París. Si lo notaron hice más énfasis en la palabra golpe y suena muy mal. Pero en este caso es una buena noticia ya que no es un desgarre, no es una fratura. Entonces un golpe en nuestra experiencia que se han golpeado. Que en este caso es en la pantorrilla. ¡Qué raro! El PSG es bien común que los jugadores se lesionen de la pantorrilla. Si no, pregúntenle a Sergio Ramos. Es un golpe y pues por nuestra experiencia en partes médicos, en cuánto tiempo regresan los jugadores después de salir golpeados de un juego. Un golpe como tal sería incluso que no se perdería ni un solo partido o si acaso le dan un juego de descanso. Entonces aparentemente a falta de confirmación el día de mañana en los estudios solo es un golpe. O como muy probablemente lo manejen en el parte médico, una contusión. Retomamos la entrevista de media semana con Luis Campos en RMS Sports. Y aquí se nos había olvidado mostrar que es muy muy importante este fragmento. El Galtier es excepcional, pero los dos son excepcionales. Es una decisión difícil, no hablo de lo pasado. Es una decisión del coach y el coach lo ha hecho. Entonces es Galtier quien pone a Donnarumma como el número uno. Y no solo eso, después vemos esto. Lo cual de menos de menos nos dice que al día de hoy aún tiene dudas sobre la elección de su compañero amigo. Sí que es verdad que dice que es una decisión que hay que respetar, pero no vi yo muy convencido al buen Luis Campos. Perdónar que insista tanto en este tema, pero para mí es muy importante como fan tanto del PSG como de Keylor Navas ponerle nombre y apellido a quien toma la decisión de relegarlo. Ya que no es culpa ni siquiera del asesor deportivo y ni de lejos de toda una institución que me consta que lo quiere mucho. Entonces para mí es muy importante subrayar esto. Y ahora sí, vamos a lo que fue el juego. Y con esto vamos a contestar la pregunta de cómo le fue a Fabián Ruiz. Comenzamos con la alineación que es el once titular de Galtier, el cuadro premier, solo con un par de movimientos. Por lesión quita a Maestro Kimpembe y mete a Danilo Pereira. Y quita a Vitinha para poner de inicio, creo que es su primer inicio de Fabián Ruiz. Una vez visto el once inicial, pudiéramos pensar de manera inmediata o de bote pronto que Fabián Ruiz tomaría el rol de Vitinha, pero no fue así. Quien hace el rol de Vitinha es Messi, que bien, quien ha visto los últimos juegos no se le hará nada raro, pero ahora le agregan a esta fórmula a Neymar Jr. Por eso se vio muy retrasado Neymar Jr. durante el juego. Y Messi, bien, lo dicho, ya es costumbre, están viendo esta muy bonita laminita que les he preparado con todo el cariño, con todo el poder, para que ustedes lo puedan ver de una manera más didáctica. Esto que les acabo de mencionar permite tres cosas. Primero, facilita la salida del PSG para no tener estos problemas que se tuvo contra Maccabi, Aifa o contra Juventus, que el equipo se parte en dos. Entonces lo que hace Galtier con Neymar, Messi y Berratti, pues es tener esa unión entre la gente de arriba y la defensa. Número dos, le permite a Fabián Ruiz jugar de una manera más libre en la zona del campo que les estamos marcando en la lámina para tener como misión número uno recuperar balones, que es para lo que le trajo Galtier. Y número dos, pues suministrar de balones ya sea a los pistones Méndez y Hakimi y a Mbappé. Y para los que no me creen, veamos el mapa de calor y la estadística de Fabián Ruiz, donde está la lámina, la camiseta de Fabián Ruiz, también es la zona del campo en la que pisó, como podemos verlo. Entonces aquí en PSG hoy analizamos duro y analizamos bien. Está bien. Ahora, este numerito de balones recuperados de Fabián Ruiz es bueno o malo. Bien, vamos a Engolo Kanté, que es considerado uno de los mejores recuperadores de balones del mundo en lo que va en su año futbolístico, en su equipo. Él ha recuperado un promedio de 8.5 balones por partido. Si consideramos la cantidad que recuperó en este juego Fabián Ruiz, le ponemos que tardó un poquito en arrancar, en acostumbrarse a su rol, a leer el partido. Estuvo bastante, bastante bien. Bien por Fabián Ruiz. Y número tres, este ajuste con Neymar, Messi y Berratti le beneficia más a Kylian Mbappé, ya que lo vemos muy solito en la punta y con más espacio. ¿Será esto que sigue en plan egoísta? Lo vamos a responder ahorita en las estadísticas mejores que las de Google. Y bien, como podemos ver, irónicamente a pesar de que Mbappé fue el jugador que era punta de lanza del equipo, el referente más importante al ataque en este juego contra Lyon, el jugador que más tiros a puerta hizo fue el super mega ultra crack Leo Messi. Entonces, aquí con números, pues lo que están mostrando y que hablan los números es que Mbappé se vio realmente bastante generoso. Ahora, viendo estos números, si me preguntan, para mí este no fue para nada un buen juego, pero respetamos mucho a quien le dio muy buenas sensaciones. ¿Por qué decimos nosotros esta opinión? Por dos cosas. Miren esta estadística. Pochettino en promedio presentaba, como ya conocemos aquí, un 14% de efectividad. En este juego, el equipo de Galtier tuvo un 6%, muy bajo. Y pues bien, dirán, es que bueno, se vio mejor en defensa, ¿no? El equipo jugó un poquito más atrás. No, si vemos las estadísticas de la defensa, podemos ver que fue un partido defensivo de performancia normal. Tres errores, dos de Danilo Pereira, uno que, y miren que me gusta mucho este jugador lo que hace dentro del campo. Pero sí que saca mal un despeje, lo manda al centro y se lo da uno de Leon. Toma mal parada la defensa. Entonces, tres errores de defensa y tres ocasiones en las que Donnarumma tiene que intervenir. Es más o menos el promedio del partido. Entonces, tuvo una precisión muy bajita en este juego. Y pues tampoco defensivamente fue tan, tan eficiente. Y para finalizar, pasamos a las gloriosas calificaciones. Me interesa. A Donnarumma le vamos a dar un 10 y le vamos a dar el 10 porque, pues no me gustó una salida que hizo ahí en una jugada que finalmente fue fuera de lugar. Entonces, no se le contabiliza porque ya es juego muerto. Pero sí que hizo unas grandes, grandes atajadas. Entonces, le damos un 10. Ya lo vieron en la estadística. La defensa le vamos a dar un 8. Ya sé que Danilo Pereira tuvo dos errores, pero bien, recordar que él no es un defensa. Él es un mediocampista. A los pistones, Méndez un 9 y Hakimi un 8. Los últimos juegos sí que Méndez se ha visto mejor que Hakimi. Y eso que Hakimi llegó como la superestrella. Fabián Ruiz un 9. Berratti un 10. Y yo le voy a dar el 11 destacado a Leo Messi por los números que acabamos de ver. Neymar un 10 y Mbappé también un 9. Vemos ahora las calificaciones de nuestros gloriosos miembros del canal. Y podemos ver que quien le gustó más al ataque fue el brasileño Neymar Junior. Y no le gustó demasiado el trabajo de Fabián Ruiz. Que bueno, que tampoco difieren demasiados de las calificaciones de PSG hoy. Como digo siempre, y en los directos, aquí pura gente inteligente. Y además, este canal les va a dar mucha suerte. Y hablando de directos, pues una disculpa. El directo estoy viendo que se cortó al minuto 38. Es una lástima, me estaba fallando el internet. Y estaba muy, 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 muy bueno el directo. Yo dije, bueno, ¿por qué dejaron de comentar? Me habrán aplicado la ley del hielo. Al fin se dio cuenta. Qué malos que son. Pero bien, afortunadamente vi que no es eso que me sigue queriendo mucho la audiencia. Que esta audiencia sigue creciendo esta comunidad. Estoy muy feliz con la comunidad. Y gracias a todos. Los quiero. Adiós.